Muchas gracias por continuar con nosotros, el tema pues es que hace muy poco tiempo estábamos conmemorando una situación que tiene que ver con una enfermedad que para muchos representa pues como el coco y no el de la película, el dato es que enfermarse de diabetes es ahora mismo una preocupación constante de la población en general y vivir con diabetes pues debe para muchos representar pues un calvario y no necesariamente. Pues es que una enfermedad de la que la gente se vuelve consciente más bien creo que es a la inversa, como no eres consciente es por eso que la enfermedad ahorita está brotando con mayor facilidad. Bueno para mí es una sorpresa saber que un compañero de esta empresa de multimedios es paciente y es pues una persona que generalmente tú ves por los pasillos hablando feliz, viviendo feliz y parece ser que puedes vivir con la diabetes siendo feliz, cuando se le asocia con la amargura. Reijan, bienvenido. Qué contrariedad, ¿no? Qué contrariedad. Bueno, el dato es que vamos a hablar acerca de ese tema, Ángel se tuvo que excusar un momentito porque tiene por ahí una serie de cosas que hacer pero regresa. Tomás Galván, bienvenido doctor. Muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes y hablar de este tema. Muchas gracias y está también con nosotros Isaías Sánchez Álvarez, él es el coordinador del programa de salud del adulto y del anciano en la Secretaría de Salud. Bienvenido. Gracias por la invitación. Lo asociamos este tipo de enfermedades con personas mayores pero no, vemos que Reijan, que no nos va a decir su edad para, tiene como 28 años, tiene esta enfermedad desde hace cuántos años, Reijan. Ocho años, precisamente. Ocho años. Ocho años que la detectaron. Que detectaron, ¿qué fue lo que pasó por tu mente cuando detectan este padecimiento? Bueno, pues pensé cualquier otra cosa, estaba precisamente en el gimnasio, estaba haciendo ejercicio y en medio de la rutina sufro como un desmayo, una descompensación más bien, fue eso, sin lograr perder el conocimiento me preocupa y voy a revisar. Le hablo inmediatamente a mi médico, después, oye, ¿sabes qué? Estaba haciendo ejercicio, pasó esta situación, ¿qué me recomiendas? Ve, tómate análisis y demás. Y es cuando detectan mis niveles altos de glucosa. Tu dieta, bueno, estabas en el gimnasio, pero tu dieta era propicia. Comía de todo y sin medida, como dijo José José. No sé. Entonces, mucho tiene que ver con eso, aunque en mi caso particular no tiene que ver con herencia, si adjudica el estrés tal vez, no sé, podría haber muchas causas, ya el doctor nos dirá algunas de ellas, pero pues llegó de la nada. ¿Eso qué implica para ti? Cambiar hábitos alimenticios, seguir con la cuestión del ejercicio, ¿qué pasa por tu vida cuando haces este escogimiento? Precisamente como el programa se llama, hacer cambios. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Cuando te detectan esto o cualquier otro padecimiento, se trata de poder hacer correcciones, de hacer cambios en tu vida que te van a ayudar. Y creo que esta enfermedad de eso se trata, no de desconocimiento, sino más bien de irresponsabilidad. Ahora, no había antecedentes en tu familia, ni tus papás, ni tus abuelos. ¿Qué fue lo que te dijo el médico que te atendió? A ver, Reyham, ¿fue tu mala alimentación? ¿Qué cosa detonó la diabetes, Reyham? La conclusión a la que llegó fue el estrés, fue a la conclusión que llegamos. Una vida muy ajetreada, estresada en muchos aspectos de, no sé, trabajos que tenía. Y esa fue la conclusión. Aunado a una mala alimentación, si tú gustas, que, insisto, se vuelve de una forma inconsciente porque, bueno, pues comes lo que hay en casa, el menú que normalmente se prepara cuando sales a convivir con los amigos, o sea, realmente uno no se vuelve consciente de las cosas hasta que realmente te alberta. ¿Cómo te cuidas actualmente? Es decir, ¿qué tuviste que modificar? Me queda claro que la alimentación, me queda claro. No habías tenido síntomas antes, es decir, en el momento que identificas que estabas en el gimnasio y te descompensaste, en el pasado no había algún dato, bueno, estoy orinando mucho, estoy teniendo mucha hambre, este, Reyham. No, señor. Y eso fue lo curioso de todo. Qué raro y qué miedo, ¿no? Exacto, fíjate, precisamente estaba en un programa de televisión, el primer indicio, estaba en un programa en el que participaba en aquel entonces y el médico invitado, era un médico internista, y me hace una prueba de azúcar al momento. Yo había desayunado un jugo de naranja y estábamos en vivo y pues ni modo, ¿qué reacción podíamos tener? Pincha el dedo, saca sangre, toma la muestra y me dice, ah, caray, está alto tu nivel, este, ¿te has checado algo? No, la verdad nunca lo he checado, lo dejamos así, nos vamos a comerciales y me dice, deberías de prestar atención en este asunto, pasan, no sé, uno o dos meses y tengo ese incidente. Esa es la única, previo, ¿no? Por así llamarlo, pero no porque hubiera tenido algún síntoma, simplemente porque se prestó el checarme en ese momento. ¿Hay carga hereditaria en la gente que padece diabetes, doctor? Hay un cromosoma 6 en este caso que está lastimado, está dañado, y ese cromosoma lo traemos heredado ya de personas que tienen la diabetes, entonces de alguna u otra manera es un factor predisponente, pero hay un punto medular que me gustó que tocó Reijama ahorita, que es el factor del estrés, que muy poca importancia se le da en la salud, muy poca importancia le hemos dado, y si te das cuenta, muchas gentes tienen hábitos muy similares de alimentación, pero muy distintos en cuanto a condiciones de estrés se refieren. Y este punto es muy interesante hoy día porque el estrés es diabetogénico para empezar. ¿Con eso empiezas? Exactamente, es diabetogénico. La Organización Mundial de la Salud reconoce nada más tres tipos de diabetes, que es la diabetes tipo 1, tipo 2 y la gestacional en las embarazadas. De ahí parte en este caso el diabético tipo 2, que son las personas que no necesariamente pueden requerir insulina, es decir, un porcentaje de sus células del páncreas están funcionando bien, en este caso en su mayoría, y otras no, y están produciendo... ¿Tú no te inyectas insulina, Reijama? No, 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 no. Tomo una pastilla en los alimentos, nada más. Ahora, esta parte del estrés, es imposible que no enfrentes el estrés todos los días, y sobre todo cuando trabajas, ¿no? Es un tema que es recurrente. Hace poquito tenía un ejemplo de un paciente del Paso, Texas, que tenía un mes prácticamente con las elevaciones de azúcar tremendas. Entonces, fue con un médico, lo controlaban, le aumentaban la dosis de insulina, sus medicamentos, y continuaba igual. Una semana se estresaba, otra vez, y otra vez, y otra vez. A la tercera semana me senté a platicar con la persona, y le comentaba yo cómo era su vida. Y era una persona que tiene problemas grandísimos de negocios. Nos dábamos cuenta que la situación era de no bajar prácticamente el azúcar, no por los medicamentos, ni por la falla del sistema médico. Por el estrés, claro. Era por el estrés. Y he visto otra persona más también con la misma condición. Y lo hago el hincapié porque la gente que nos está viendo ahorita, prácticamente debe de poner atención, no solamente la parte de alimentación, de ejercitación, empezamos a tener atención a la parte del estrés, que lo hemos puesto, los gringos le pusieron la palabra estrés como un factor nada más para dar a entender que cualquier emoción te lastimaba. Pero hoy día es un factor de enfermedad muy delicado, no solamente la parte de la diabetes melítica, sino también la parte de los infartos agudos al macario, sino también en otro tipo de problemáticas. Simplemente una gripa que nos puede dar destrezas, y se magnifican los síntomas si caes en cama, secundario a una persona que puede tener un mejor estilo de vida. Y hay muchas maneras de empezar a traerlo. A ver, ¿cómo vas en contra de una dinámica laboral, por ejemplo, que no se detiene? Es decir, imagínate, te hablamos de la empresa de Milenio, por ejemplo. ¿Cómo de pronto le bajas 60% al estrés para cuidar tu salud? ¿Se puede, Marcela? Bueno, pues no creo, porque si lo puedes hacer y todo el mundo te dice que te valga un reverendo comino y fluye. Total, si te preocupas, las cosas no se van a resolver y pues la vida sigue. Realmente es imposible hacerlo. Te preocupa, piensas en la noche y llevas trabajo a tu casa, a tu cama. Pero hay dinámicas hoy día, como el yoga, la actividad física en este caso, dinámicas de medicinas complementarias, etcétera, que te pueden ayudar y trabajar. Es de ejercitación que muchas veces debemos de invocar a la gente que estamos sometidas a grandes cargas de trabajo, llegar y tomarnos el tiempo ese prácticamente desestresarnos, hasta el hecho de salir el fin de semana o que tengas una carga laboral muy fuerte y cambiar la rutina que llegamos a tener. A ver, el dato es que hablamos mucho de las enfermedades de este tipo en las personas mayores y realmente los jóvenes atendemos este tipo de situaciones. Bueno, ya me puse que joven, pero atendemos este tipo de situaciones hasta que ya es muy tarde. En ese sentido, no nos educamos con un banco de salud para la vejez. Es que es bien importante lo que acaba de comentar. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la Facultad de Medicina, cuando veíamos el tema de diabetes, casi creo que empezamos con pacientes de la tercera o cuarta década de vida. Ahora, en estos tiempos, estamos viendo que muy cerca de los 20 años, incluso antes de los 20 años, ya se están presentando muchos casos. ¿Esto por qué? Normalmente es por el tipo de alimentación, por los cambios de estilo de vida. Antes todos los niños jugaban a las escondidas, a los encantados, a todo, y ahora están en su casa, en la sala, jugando videojuegos, comiendo alimento chatarra y no haciendo ejercicio. Vida sedentaria. Es una vida sedentaria. Entonces, ¿qué es lo que nos ha faltado? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿En qué estamos trabajando? En primeramente, hacer diagnóstico oportuno, diagnóstico temprano y oportuno. ¿Desde cuándo nos tenemos que estar haciendo exámenes para verificar los niveles de azúcar? Yo creo que todas aquellas personas que tienen algún antecedente familiar, desde los 18 años, y si trae algún factor de riesgo, como es la obesidad, como es el sedentarismo, dietas ricas en grasa, etc., yo creo que desde antes. La norma nos dice que de los 20 años adelante hay que estar empezando a checar niveles de glucosa, niveles de la presión arterial, incluso ya en mujeres, cuestiones ginecológicas de mamas, de situaciones de cuidado de la matriz, etc. Lo que es una realidad, perdón, doctores, es que ¿quién en su sano juicio se saca unos análisis de sangre en su vida si no tiene un padecimiento previo o una alarma como lo que me sucedió? O sea, ¿quién va a los 20 años y sáqueme sangre para ver cómo ando? Eso es un punto importante y quiero comentarles que la diabetes, al igual que otras enfermedades crónicas o degenerativas, se les llaman los asesinos silenciosos, porque en sus primeros estadios no dan ningún dato, pueden pasar incluso años, de hecho, cuando nosotros detectamos un paciente, calculamos que han pasado 2, 3, 5, incluso hasta 10 años que ya tenía problemas con su glicemia y que no nos habíamos dado cuenta. Aquí lo interesante es, sí, hace la semana pasada detectamos a una persona de 50 y tantos años, la edad es un factor de riesgo muy importante, tenía obesidad, sus papás eran diabéticos y él, curiosamente, no se hacía el examen, como que se vale. Se negaba. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Así es. No, pero sangre que sí transforma. Y teóricamente no tenía ningún problema, no tenía ningún foquito de alarma que le estuviera avisando, ¿sabes qué? Hasta el examen. La prueba. Pero, caramba, tenía muchos factores de riesgo. ¿Y sí tenía diabetes? ¿Siempre resultó con diabetes? Sí. ¿Qué cantidad de personas en el estado de Coahuila, en sus áreas, en sus ámbitos de acción, tienen diabetes y no lo saben, doctor? Hay porcentajes variables, pero te puedo decir que año con año, en el caso de la comarca lagunera, se puede presentar hasta un 20% de nuevos casos de los que se han presentado en su totalidad. Para que nos entienda la gente un poquito, esto quiere decir que más o menos aparece en una estadística de algunos años, aparece a los 2.000 casos nuevos aproximadamente por año registrados, más los que acumulados que hay en este caso. Estamos hablando de un crecimiento exponencial, tanto en diabetes como en hipertensión arterial. Este tipo de situación que está apareciendo actualmente en la comarca y en todo el país, que no somos los únicos que le está apareciendo esta problemática, debe de ser atendida desde el punto de vista preventivo. En los años 90 la medicina estaba basada en encontrar píldoras, encontrar la pílula de la diabetes, la inyección, etc. Ya nos dimos cuenta que hubo errores. Ahorita tenemos que regresar y creo que la clave del éxito para mi punto de vista personal es regresar a los hábitos de nuestros abuelos prácticamente. Ahora, a ver, doctor, por ejemplo, el primo de un amigo, de repente se toma una siestecita ahí en la tarde y se levanta y le dan muchas ganas de comer pastelillos y golosinas. Entonces se levanta rápido y come galleta y demás, pero sus abuelos, bueno, su abuelo fue diabético, ya murió y demás. ¿Cómo contrarrestar esa necesidad de comer pastelillos? El primo de un amigo, doctor. A veces se le llama resistencia a la insulina. Esto quiere decir que durante el tiempo que estuviste durmiendo o que estuvo durmiendo la persona se le elevó un poquito la insulina, no el azúcar, la insulina. Entonces cuando te levantas, la insulina por sí pide prácticamente glucosa. Lo que está pidiendo es glucosa la insulina. Entonces en ese momento que te levantas o la persona que se levanta a las 2 o 3 de la mañana. ¿Pero no está bien eso, doctor? No, no está bien porque en este caso el paciente tiene que aprender a contrarrestar ese efecto con alimentación que no tenga tanta caloría. A ver, el dato es ese. Nos educamos para comer cosas sabrosas, pero no nutritivas. ¿Lo nutritivo puede ser sabroso? Claro que sí, creo que sí. Bueno, ya me está diciendo una calabaza, pues claro que... Imagínate comer un apiotrino mientras el doctor se come un creme brulee. Yo quiero decirles algo que es bien real. Y no me van a dejar mentir las personas que pueden estarnos viendo en casa. Hoy en día, ¿quién puede llevar una vida con un régimen alimenticio sano? O sea, con los sueldos que se ganan, que yo sé que es otro tema y demás. Ah, bueno, porque es carísimo. Es caro llevar una dieta. ¿Quién realmente puede comprar una despensa donde ahora incluya frutas, verduras y demás? ¿Sale mucho más caro mantener una vida? Sí, no estoy justificando nada. Sí, queso panela, sin grasa y light y quién sabe qué. Y tienes gastando una fortuna y te queda una despensa de ese tamaño. Pues no, con un chayote y un queso panela. A ver, ¿no quieres decir algo? Sí, varias cosas. Voy a regresar un poquito a una de las preguntas. El año pasado, aquí en la comarca legonera, lo que corresponde a la jurisdicción sanitaria, tuvimos aproximadamente 3.560 y tantos casos nuevos el año pasado. Este año se va a hacer como por unos 100, 200 casos más para este año, lo que estamos esperando. Eso por un lado. Por otro lado, por una parte sí está bien correcto lo que está comentando Reijam. Sin embargo, quiero comentarles que tenemos una unidad en la Secretaría de Salud que se llama un MEC, un M en enfermedades crónicas. Ahí tenemos un equipo de personal que está compuesto por médico, nutriólogo, psicólogo, porque se comentaba del estrés y todo esto. Los pacientes tienen que verse en forma integral, ahí los ven en forma integral. Y por lo que acabas de comentar, hacen talleres, todas las semanas de nutrición hacen talleres de nutrición, donde te enseñan a comer, te enseñan las porciones, porque al fin de cuentas se puede comer de absolutamente todo. Lo que corresponde es lo que hay que respetar son las porciones. Pero puedes comer absolutamente de todo. Y rico y grasoso y todo, sí, no más respetando porciones. Porque una vez le dije a un paciente, ¿sabes qué? ¿Usted se puede comer melón? Sí, sí, pero se come un melón. O sea, no. O sea, sería una rebanada, porque el melón tiene un elemento ahí, un índice glicémico altísimo, que te comes una rebanada y te dispara la glucosa. Pero, sin embargo, yo convivo mucho con lo que dice Rayhan, en relación a que, en lo particular, bueno, en mi casa, vamos a eliminar todos los insumos que tengan que ver con grasas saturadas, azúcares y demás. Y bueno, si el queso lo comprábamos chihuahua, ahora lo vamos a comprar panela light. Y en lugar de comprar jamón, vamos a comprar pechuga de pavo. Y en lugar de comprar pan blanco, vamos a comprar pan integral. Pero al final del día, el ticket te lo reclama. Nosotros que tenemos un nivel de vida distinto, imagínate los millones de pobres que hay en este país que no tienen, desafortunadamente, para ir al súper y comprar esos artículos, que tienen que comer frijoles, tortilla y café con azúcar y se acabó. Eso me parece bien, pero el dato es que a la larga te va a salir más caro estar enfermo. Pero entonces yo creo que aquí el tema no es tanto la enfermedad. Mira, ahorita estamos hablando de la diabetes, pero el estrés que mencionaba el doctor es un detonante, una mecha que viene a activar la enfermedad de moda ahorita en la diabetes. Como hace algunos años hablábamos de la hipertensión, como hace años atrás se hablaba del SIDA y demás. Yo creo que donde debemos estar conscientes es qué tanto estamos siendo conscientes de la vida que tenemos, la salud que debemos de conservar y las maneras o las alternativas actuales que tenemos para cuidarlas. A ver, esta parte que comentabas, doctor, de hay que regresar a los hábitos de los abuelos, ¿a qué te referías? Mayor actividad física, donde se utilizaba menor el vehículo en este caso. Los alimentos estaban más limitados. Si nos vamos a la infancia, nosotros mismos qué golosinas conocíamos. Una marca de chocolate, una marca de dos caramelos, ahorita hay 100, 200, 300. Y que te los quieres comer todos. Entonces, creo que ese tipo de alimentación era más saludable y los hábitos que se tenía. Podía ir a tomar un camión, se caminaba, etc. Mil opciones de formas. Pero yo creo que hay un punto muy crítico en esto, que yo lo pongo siempre en tela de juicio, que es el factor educativo en este caso. Y el educativo en la infancia, porque nosotros lógicamente razonamos y entendemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos muchas veces. Sin embargo, el niño, si se le enseña desde principios, en este caso, con un sistema educativo, se tiende en esa temática, porque yo veo a mis hijos que llevan con temas relacionados con, ¿verdad? Pero si se impone como una materia dentro del sistema educativo, yo pienso que podría cambiar bastantes situaciones a esos niveles. Una vez que te diagnosticaron la diabetes, Rey, ¿qué fue lo que pasó con tu cuerpo? Es decir, adelgazaste, te pusiste amarillo. Digo, no sé, estoy hablando solamente con ejemplos vagos. Fíjate, ese es un punto muy trascendental. Porque me dicen todos, qué joven, y que tengas diabetes. ¿Qué edad tienes, Rey? 38. El impacto de entrada, fíjate, el doctor me dijo, ok, eres diabético, el primer síntoma es la negación, tienes que aceptar. Ok, nada tacto, pero está bien, lo acepto. Segundo, me dice, tienes que saber que a partir del día de hoy, día que no te cuidas, es un día que está restando a tu vida. Cero tacto, seguimos sin cero tacto, ¿verdad? ¿Quién es ese doctor para ir a consultar? O sea, me voy a morir. Pero al final del día, cuando aterriza toda la información, pues es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque te vuelves consciente, entonces, de los cuidados que debes tener, de los riesgos que corres. Pero la pregunta concreta que hago es, ¿te has visto deteriorado en tu... No, este... ¿Estaba físico en general? Soy el típico gordito feliz. La verdad es lo mejor que me ha pasado, porque en un inicio, aprietas en dieta por todo el miedo que te da, y cuando bajas de peso, dejé de ser el gordito que siempre era el simpatiquillo en todo lado. ¿Pero bajaste por la dieta o bajaste por la enfermedad? No, hay dos formas de bajar. Una es por la enfermedad y otra es porque aprieta la dieta, si dejas obviamente las harinas, si dejas de comer todo eso. ¿Qué te pasa si sigues comiendo azúcar y grasa y sigues tu vida normal aún siendo diabético? Si tienes control metabólico, empiezas a perder peso drásticamente, hay una hiperfunción, hay una hipertensión arterial que se puede agregar, puedes lastimar los riñones. ¿Te puedes morir? Claro, claro. O insuficiencia de un coma diabético y no sales prácticamente, mueres ahí. Y el dato es que no mueres de una manera rápida. Adicionalmente, por ahí va, dicen que los diabéticos se mueren en pedacitos. Empiezan a cortar por aquí y por allá, empiezan a tener que... Ah, bueno, porque tienes que tener mucho cuidado con los pies. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La circulación está deficiente, pero además de eso, los tejidos no cicatrizan tan fácilmente. La misma azúcar que está en tu cuerpo circulando hace que las bacterias poliferen más rápido. Entonces, un piquetito que tienes en un pie. Aparte hay una baja en la sensibilidad del pie. Hay pacientes diabéticos que pisan un clavo y creen que se les trae una piedrita en el zapato. Llegan a su casa en la noche, se quitan el zapato y ven que traen sangre, se destapan y ven un puntito donde fue un clavo que entró y salió y nunca se dieron cuenta. Eso basta y sobra con un pie diabético que si no es bien cuidado, inmediatamente se llega hasta la amputación prácticamente. ¿Y los casos más extremos de la diabetes? Se empiezan a... ¿Cuáles son? ¿Qué queremos de la Secretaría? ¿Qué quiere la Secretaría? Primero hacer la detección oportuna, como les decía hace rato, y luego tratar de retrasar la aparición de las complicaciones. De la cabeza a los pies, más o menos el 20... No, el 10% de las personas pierden la vista totalmente. Exacto. Totalmente pierden la vista. Vamos para abajo, los problemas de grasa en sangre, porque también es un problema metabólico, que nada más, no nada más la glucosa, sino también las grasas están por ahí aumentando. Empiezan a tener problemas con la irrigación del corazón, se empiezan a morir de infarto, muchos de los infartos son secundarios a la diabetes. Más abajo están los riñones, empiezan a perder la función, tienen que idealizarse, y si no se idealizan, buscar la posibilidad de un trasplante. En México se están haciendo aproximadamente 2,500 trasplantes al año, se necesitan 15,000 aproximadamente, más del 90% por o secundarios a diabetes. Nos vamos bajando, en el caso de los hombres, impotencia sexual, nos vamos más abajo, los pies hay que empezar a cortar, a veces un solo ortejo, un solo dedo, dos, tres, o incluso todo el pie, incluso hasta arriba de la rodilla. Bueno. En fin, y es lo que queremos, primero, retrasar la aparición, y si llega a aparecer la complicación, pues tratar de que esa complicación no mate al paciente. Yo soy uno de los ejemplos que decía Reyhan de que no quiero enterarme si no me duele algo. ¿Está mal, doctor? No, dime la neta, pues si estoy mal, dímelo, doctor, pues ¿para qué le sacan? Al amigo del primo. Es que, ¿sabes qué, Ángel? Perdón que interrumpa en esto. Algo que es bien irónico en este asunto es que llega uno como paciente, hablamos de prevención, hablamos de que hay que cuidarnos y demás, pero llego con el nutriólogo, y no siempre el nutriólogo es la imagen que yo tengo programado para establecer el nutriólogo. Me pide que yo me cuide en alimentación y estoy viendo totalmente lo contrario, ¿me entiendes? O sea, cuando me lo encuentro y que ya está pasado de copas. Comiéndose los tacos de trigo. Exactamente, ¿me entiendes? Entonces, hablamos de una cultura completa, y esto lo entiendo, y predícate, predicador, yo sé, hay muchos riesgos y demás, pero culturalmente no estamos preparados ni para esta enfermedad ni para mucho. Hemos hablado de programas en otras ocasiones, de programas de embarazo en adolescentes, y estamos por sobre encima de los números, y lo metimos ya desde tercer año de primaria en la educación de la sexualidad, y por hablar de algún tema. Está pasando lo mismo con esta enfermedad. Yo creo que no estamos conscientes de esto, y no lo estamos aplicando ninguno. Yo podría, en un arrebato, le digo, doctor, es que usted sabe lo que es esto que me está pidiendo. ¿Qué? O sea, una dieta, por ejemplo. Tú sabes todo lo que implica toda esta lista que tú me estás dando. Una vez fui a una medicina alternativa, y me daban tomar lechuga licuada con no sé cuánta cosa, y que te baja los niveles. Entonces, perfecto, tú te lo tomas. O sea, realmente tienes el remedio, pero ni tú mismo lo aplicas. Entonces, ¿cómo quieres? Porque tengo el miedo, entonces, de que me vayan a cortar una pierna, o que vaya a tener impotencia, o que vaya... ¿Por el miedo quieres que lo haga? ¿O realmente porque tengo la convicción de que necesito hacerlo? O sea, ¿dónde está el que estamos cambiando toda nuestra forma de pensar y nos estamos preparando para una enfermedad? Pero el dato es que no va a ser por decreto oficial, ni tampoco por un sistema educativo. O sea, tienes que convencerte... Es una responsabilidad personal. Sí, claro. Es un problema mundial, y me encantó el comentario del doctor Galván, porque la educación y la cultura, específicamente la enfermedad, es importantísima. Bueno, acabamos de pasar el 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes. El Día Mundial, hay una federación que hay 148 países integrados a la lucha contra la diabetes. El lema de este año fue Mujeres y Diabetes, que buscamos el derecho a un futuro sano. ¿Y por qué diabetes y mujeres? Porque a nivel internacional se ha visto la influencia tan tremenda que tiene la mujer en la vida familiar, y estamos tratando de que esa educación que no se tiene todavía en las escuelas, pues por lo menos las que dirigen la familia, empiecen a cambiar su cultura para que la herencia, tanto genética como la herencia de qué les gusta comer, qué les gusta que le prepare, qué cantidad le sirven en la casa, empiece a cambiar para que la cultura cambie y los pacientes tengan menos factores de riesgo. Doctor, te preguntaba hace algunos días, justamente el 14 de noviembre, hablé contigo por la mañana y te preguntaba cuáles eran los valores, los parámetros normales, porque yo me la sabía de que 180, 200 ya eran, este... Preocupantes. No eran permitidos, pero dice el doctor que no, que andaba muy perdido y que eran de 100. A partir de 100. Sí, actualmente ya a nivel internacional se determinó que la persona que tenga arriba de 100 miligramos por decilitro de glucosa, estamos hablando de que ya tiene problemas con el manejo de la misma, es decir... En ayunas. Se puede dar, es decir, si en este momento me salen en ayunas un parámetro de 200, por ejemplo, ¿hay maneras para contrarrestar? ¿O cuándo me declaran diabético abiertamente? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo la glucosa sale? ¿Cuánto? Hay varias formas. Normalmente se hacía lo que se llama curva de tolerancia a la glucosa. Se empiezan a... Te sacan un glicemia, te sacan sangre venosa, cuando traes tanto, te dan una carga de glucosa para que te la tomes y te empiezan a tomar a la media hora, a la hora y a las dos horas y van viendo cómo se va desarrollando el comportamiento de la glucosa en tu sangre. Dependiendo el resultado de esa prueba, se te dice, ¿sabes qué? Tú eres diabético. O bien hay otra prueba... Y luego hay pacientes mentirosos, ¿eh? Que por ejemplo, el día que van al examen... No comen en ayunas un bichón. Exactamente. Y salen a la perfección. Bueno, para eso existe la hemoglobina glucosilada, que eso nos da un récord a nosotros y nos permite saber si el paciente durante el tiempo pasado de un mes, en este caso... A ver, si yo mañana me quiero hacer un examen de la diabetes con el pincho o en el dedo, ¿qué es lo que tengo que dejar de comer? ¿En cuántas horas tengo que hacer? Eso te indica solamente un ayuno de ocho horas. No te puedo cambiar ahorita tu estilo de vida porque es el que me va a decir a mí el resultado de mañana. Entonces, lo ideal es que comas lo normal. Hasta con un ayuno de ocho horas. A ver, yo me levanto a las cinco, a las cinco de la tarde, probablemente, o a las seis deje de comer para estar... Se recomienda que el paciente en hipofunción, es decir, dormido, a partir de las diez u once de la noche dejes de consumir alimentos y el examen acepto a las siete u ocho de la mañana, que es lo que se recomienda. Ya, entonces, si me salen ciento ochenta de glucosa, ¿puede haber un cambio? Si yo decido cambiar en ese momento, ¿puede haber marcha atrás, doctor? ¿O ya...? Una vez que se declara diabético el paciente, desafortunadamente pasó la barrera, ya pasó, es diabético. Hay un síndrome que se llama síndrome metabólico, en donde tú presumes de una perdiabetes, es decir, de 100 a 125 miligramos, traes colesterol elevado, te sientes mal y tienes a lo mejor ciertos síntomas que no son reales o datos de... Síntomas como dolor de cabeza, mareo, cansancio principalmente, y no sobrepasa los 125 miligramos y traes colesterol y triglicéridos elevados, le llamamos síndrome metabólico. Eso es muy importante porque si lo detectas ahí, estás en el borderline, estás en la frontera, lo regresas a su vida normal al paciente y no lo declaras diabético. Claro. Pero, una vez que pasa la barrera, prácticamente diabético es. Un dato así nada más para terminar, ¿el ejercicio modifica? Sí, sin duda, sin duda. Antes, por lo que comentaba el licenciado, yo creo que... No me veas feo. No tuviste la culpa de ese tema. No me veas feo, no me veas feo. Hoy me había preocupado en mi casa y tú tienes la culpa de eso. Mañana muy temprano voy a hacerme un examen y si salgo mal, voy a venir a... Me voy a reclamar. No, al contrario. Aidadamente voy a hacer... No, me vas a decir gracias, Mariela, porque voy a modificar mis hábitos y voy a hacer ejercicio. Tengo esos estilos de vida muy horribles. La verdad, sí, los tengo muy... Sabes que es muy divertido que en cuanto empiezas a hacer esto de checarte tu glucosa en las mañanas con tu aparatejo, lo cargas para todos lados y apenas te juntas con los amigos y a todos los andas pinchando. Es como decir, a ver, no quiero estar solo en esto. A ver, tú cómo andas. Yo mañana voy a ir a hacer una prueba, doctor, definitivamente. Nada más... Todo el miedo que... Y tú tuviste la culpa. De eso se trata. Sí, 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 quiero hacer comentario de que específicamente la pregunta, no hay reversa. Sin embargo, el primer tratamiento que se le da a cualquier persona que se presume diabética es cambios de estilo de vida, ejercicio y buena alimentación. Eso es la parte más importante del tratamiento. Después ya vendrán los hipoglucemiantes, las insulinas, etc. Gracias por estar con nosotros, Reijam, doctor Galván. Encantado. Doctor, gracias. ¿Te vas a hacer la prueba? Me voy a hacer la prueba, pero me voy a enojar contigo. Tú vas a hacer como mi sparring, ya ves que uno cuando le dicen la noticia es negación y luego coraje, el coraje lo va a venir a desquitar aquí contigo todos los sábados en cambio, ¿te parece? Bueno, pero lo desquitas, no sé, haciendo algo de ejercicio. Ok. Por recomendar algunas estrategias. Órale, pues. Bueno, pausa y regresamos con otro tema que tiene que ver con la Navidad, ¿no? Sí, vamos a relajarnos porque hasta sí me duele un poco la cabeza, ¿sabes? Muy bien, regresamos. Gracias.